Sigue conectado con este, su programa radial, La Oficina Caliente. Continuamos con más de La Oficina Caliente. Para nosotros es un placer que usted esté ahí en sintonía por Festival 90.3. Recuerda que si no nos puedes sintonizar ni escuchar por Festival 90.3, puedes estar en contacto con nosotros por nuestro canal de YouTube como La Oficina Caliente. Señores, perdón. Ustedes saben que este fin de semana, Tecachi, de una vez, desde que vio que la Yailin estaba para arriba y para allá, para acá y para allá, que Telemundo la entrevistó, que subió al concierto de DJ Adoni, que estaba para aquí y para allá, tiró, lanzó una canción este domingo a las 9 de la noche. A las 9 de la noche, llamada El Preso. Con Liener. Liener, ¿es que se llama? Ajá, Liener. Yo te iba a preguntar, tú qué, dime a qué tú crees que se debe ese nombre de la canción. El Preso. No entendí mucho el video, porque primero tengo que conocer como las personas que ellos estaban mostrando. Tú sabes, no, no, porque no voy a, no te voy a decir que eso fue como una historia de él y de Yailin. No, ahí tiene que haber como algo, porque veo que él pone como un amigo con un, no sé si es de parte de Liener lo que está pasando en ese video, pero la canción tiene, tiene como nombre El Preso. Muy sentimental, muy todo, le vamos a poner un poquito de la canción. Adelántalo un poquito, exacto, escuchen. Lo engaño, al preso lo abandona, si cae en lo malo. El preso no tiene amigos, el preso es un muerto vivo, que aprende en la soledad quienes son los enemigos. El preso pierde el amor y no sabe por qué se fue, y la traición duele más que la sentencia de un güey. Pero tu juicio escondió, y él decidirá qué hacer. El preso tiene dos ojos y a veces no puede ver. Yo te vi conmigo para... Bueno. El preso. No se sabe a quién es de la canción, pero... Y para quién él se le está dedicando, ¿no? Porque ahí está diciendo que su juicio, ¿verdad? Es con Dios, que ella va a pagar eso con Dios. No, espérate, pero verdad. Espérate, verdad. Recuerda que ellos tenían la demanda que ella le puso. Por eso que te iba a mencionar que en Telemundo, en la entrevista que le hicieron a Yailin, ella dice que lo demanda por abuso sexual, por maltrato, exactamente, por maltrato doméstico y por robo millonario. Entonces, ya él hizo la canción del preso. Exacto. No, él hizo la canción y le está diciendo que... O sea, al final, vamos a decir, yo la interpreto así, como que al final Dios será su juez. Exacto. Yo entiendo que te caches, mi amor, lo que estáis facturando. Yo también. Él dijo, me voy a poner para mi dinero y si tengo que tirarla por el suelo, si tengo que grabar la historia de nosotros dos, lo voy a hacer porque yo tengo que facturar. Tengo que facturar todo lo que supuestamente a los poques dice que yo no tengo. Eso es lo que yo entiendo. Ahora, yo lo que quiero saber, ¿qué es lo que él lleva tanto de arratre a este tipo? A Lienier. ¿Qué es lo que tanto lleva de arratre? Ahora, ellos tienen como siete canciones ya juntos. No sé, yo sí vi que en los comentarios... Si él no se va a pegar con Tecachi, no se va a pegar con nada, que se retire de esa vaina. Yo siento, por ejemplo, esta es mi opinión, y en el público también, al público le gusta. ¿Por qué? Porque Tecachi es rapero, pero Tecachi también ahora en esta canción, ¿verdad? Y en varias ocasiones nos ha enseñado como su lado más suave, más soft, como si fuera tipo Tex-Mex. Entonces, él... ¿Espina cómo, cómo? Tex-Mex. Pero ahí, la gente está diciendo como que le gusta ver esa parte. Tú sabes que esa combinación, eso dúo, le gusta a la gente porque es algo diferente, es algo que es un Tecachi nuevo. ¿Será que Tecachi ha cambiado ya? No, no, porque tú sabes que eso es drama, toda esa vaina es drama. Eso es... drama para sacar su canción, tú sabes. Mira, él dice, un preso no traiciona, lo acosan, lo engañan, al preso lo abandonan, si cae en la mala. El preso no tiene amigo, el preso es un muerto vivo. Este, si era bonito este amor, ¿por qué se acabó en tan poco tiempo? Exacto. ¿Será que nunca existió? Este corazón tuyo estaba muerto. Eso es lo que te digo. Entonces, ahí está en esa. Y la otra, entonces, la de la respuesta. Entonces, la dos. No, porque ahí él está diciendo como que, mira, tú supuestamente me amaba, pero se acabó tan rápido. Y en la otra, incluso, él le dice que él amaba a su bebé. ¿Verdad? Y él muestra pruebas, recientemente hizo la prueba de cómo él cuidaba a la bebé de Tecachi, de Yailin y a LOL. Bueno, yo lo que te digo es que él está facturando. Ahora, yo no sé a quién porque se la dedico, si fue a ella por la entrevista, o si el enier que le está tirando a alguien, tú sabes, o a una ex, no sé. No se sabe. Pero en otra, aquí, que no somos de analizar música, pero ese es el caso, que tenemos que hacerlo, a ver, eso es, bueno, esa es nuestra opinión. Pero, en otra, en otro tono, este, Yailin abrió su corazón en Telemundo, cuando le hablaban del tema de Tecachi, que cómo se sentía y todo eso, ya se fue en lágrimas. Porque, yo te voy a decir algo, por más fuerte que uno se vea en las redes y quiera demostrarle al mundo que siempre tenemos una sonrisa, lamentablemente llega un momento que tú estás solo y tú no sabes si encontrarte a ti misma, si hablar con Dios, si llorar por lo que te ha pasado, o si cambiar el pensamiento para otra cosa o que te dé para dormir para no caer en una desgracia. Yo estaba viendo la entrevista, me faltó terminar de ver algunos pedacitos, pero yo creo que los pedazos más importantes son en lo que la muchacha le pregunta a ella que cómo ella está lidiando con esto, qué ha pasado con Tecachi, con lo que la demanda, cómo ella se siente, si se ha sentido sola. Y ella le responde que últimamente, o sea que es difícil porque ella también tiene a su bebé y debe de, tú sabes, velar por ella y demostrarle a ella cómo ser fuerte y que tiene a Dios de su lado, pero que sí en varias ocasiones se ha sentido muy sola y que sí está dolida por lo que es la ruptura de su relación con Tecachi, pero que todos somos humanos y que al final del día, o sea en algún momento ella iba a sanar, pero que sí le duele y que sí se encuentra. Claro, la gente tiene que darle tiempo, tú sabes. Exacto. Eso hay que darle tiempo, fue una relación muy tóxica, aparte de tóxica al principio fue muy bonita, entiendo que la manera de ella sanar es encontrarse con ella misma, aclarar sus pensamientos, tratar de hablar con Dios, tratar de siempre tener su niña ahí presente, tú sabes que en ningún momento que se sienta sola llegue como ese momento de llorar. Ella sí lo dijo también eso, que a veces hay momentos en los que ella simplemente rompe la alma, o sea como que ella se pone a llorar así como de la nada, de repente porque señores, ella es un ser humano, o sea, sí ella es la alma viral, sí está muy pegada, sí tiene muchísimas cosas, pero es un ser humano y como ende duele igual, o sea no es fácil lo que ella está pasando, ni lo que ella está pasando, ni lo que te caché tampoco. Ahora, sí se está poniendo palo de ella, lo demostró en el concepto de Día Donny, vamos a ver cómo lo va en el predation, estamos, estamos, sabe, we're rooting for you, o sea, te estamos apoyando, de que tú vas a romper, pero, yo creo que también, desde la ruptura de Tecachi, ella ha aprendido mucho, porque Yailin no es la misma ahora, que era antes de Tecachi, no es la misma. Yo entiendo también que, tú sabes que mucha gente la acabaron, que ella debió de soltar esta relación y todo eso, yo me puedo poner en su lugar porque yo soy mujer, hay cosas a veces que nosotras no queremos soltar, simplemente por costumbres, simplemente porque queremos a esa persona, simplemente porque no encontramos la manera, o tenemos miedo de que, ok, soltamos, pero entonces, ¿qué voy a hacer? ¿cómo lo hago? voy a estar sola, no voy a estar con otra persona, pero eso es cuando uno siente que no tenemos amor propio, y le puede pasar a cualquiera, porque a mí me ha pasado en lo personal, y eso puede pasar, yo lo que he tratado en mi yo personal, es como de tratar de sanar y evitar a la persona, tú sabes, sin malicia, sin odio, sin nada de eso, porque a veces no se siente muy incómodo, como cuando tú quieres de verdad, y como que la persona te utiliza, te maltrata verbal o físicamente o como sea, y uno se siente incómodo, entonces yo entiendo que es una niña de 22 años, que ahora que ella está comenzando a vivir, y le están pasando cosas, que ni a una persona de 40 años puede contarla, exacto, 22 años, con una hija, con una carrera que está, ahora está despegando, on point, o sea, señores, Dios mío, hay que llevarla suave, 22 años, su cerebro todavía está en desarrollo, de verdad, de verdad, o sea, mira, y ella está hablando más bonito ahora, claro que sí, porque ahora ella, ella ahora se está dando cuenta, la mujer, ella dijo, ella dijo en un comentario, sí, dándole la gracia a DJ Adoni, que ella, que gracias señor, por darle la dicha de encontrarse ella misma, o sea, que ella se está encontrando ella misma, ella siente que ahora mismo ella está libre, porque yo te voy a decir algo, después que ella se dejó de Tecachi, yo la veo más liberal, más tranquila, más relajada, menos presión psicológica, menos presión de él, porque en muchas ocasiones, yo te voy a decir algo, ahora mismo ella va a decir, va a decir, conchule, tanto que me lo dijeron, tanto que pasó, y nunca me llevé, ni siquiera de mi mamá, solté, perdí mi mamá, perdí la confianza de mi madre, por él, tú sabes, porque él le quitó muchas personas del lado, puede ser que se lo haya quitado, por buena manera, exacto, puede ser por bien, alguna, puede ser que otra, por cualquier acusación, porque por ejemplo, tú sabes que lo de la mamá, fue porque ella lo acusó, le dijo que sí, que era verdad que le daba, y ella vino y lo desmintió, mira, eso parte el alma, yo mirarle la cara a mi mamá ahora, eso es terrible, señores, cuando uno te enamora, uno hace cosas, también, uno hace cosas, y uno es cierto, ella debió de luchar por esta relación de amor, cuando, cuando tú amas de verdad, cuando tú quieres, y te voy a decir algo, lo que empezó como una colaboración, como era verdad, una colaboración, terminó siendo algo muy bonito al inicio, y la gente nada más se enfoca en lo malo, vamos a hablar de lo bueno, vamos a hablar de todas las cosas, que Yailin aprendió, aprendió a manejarse musicalmente mejor, a llevar también, y yo te apuesto, que los consejos que ella, que le dio Tecachi, ahora me voy a estar llevando de eso, claro que sí, que se está llevando, porque no es lo mismo, Tecachi estaba mucho más para arriba, antes de conocer, Tecachi tenía mucho hecho, cuando conocí a Yailin, y Yailin estaba iniciando, Yailin estaba pegándose, entonces, señores, no pegándose, no, ella estaba pegada, pegada, pero estaba, tú sabes, subiendo, porque él quería hacer la maldad a fulano, y tú supiste, que eso se fue viral, y fue una canción exitosa, entonces, este, bueno, nada, vamos a ver qué pasa, la muchacha está puesta para ella, en una ocasión, vi también un comentario de la perversa, que dijo, que la gente le estaba criticando, dije, te quedate ahí, ahí, ya tú sabes, y ella comentó, que ella está orgullosa de Yailin, porque está puesta para la música, y hace que debe de eso, ahora Yailin, la perversa, lo que se tiene que preparar, porque tiene nueva competencia, ya lo sabes, porque la chamaquita, está tirando canciones, duras, canciones, ya tú sabes, que él se va a pegar, de una, así que, sigan en sintonía, señores, regresamos en breve, sigue conectado, con este, su programa radial, la oficina caliente, 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 caliente,